Yo le veo una gracia muy grande, porque lo que he experimentado durante estos años, pero sobre todo este último curso, primero es que el amor de Dios es desbordante. Que a mí, con la profesión perpetua, en la preparación, yo vi como el Señor me conquistaba el corazón, porque yo había estado muchos años resistiéndome, con dudas, con peleas, con preguntas, y entonces llegó este momento y yo vi que era una gracia muy grande. Entonces luego viene el diaconado y viene el presbiterado, y entonces veo que es como un camino de identificación cada vez más profunda con Cristo. Primero como religioso, llevando el mismo género de vida que él, en la castidad, pobreza y obediencia, y ahora también como sacerdote. A mí lo que me sale pedirle al Señor de caras de ordenación es que puedas ser tú, que en mi pobre persona puedas aparecer tú, y que los que se relacionen conmigo, que pueden encontrarte.